El Instituto Nacional de Migración de México informó la noche de ayer martes que el pasado lunes 5 de diciembre, tras un intenso operativo, se pudo rescatar a 253 migrantes que se encontraban secuestrados. Según la información emitida, dentro de los rescatados están 186 personas de origen nicaragüenses, 23 de Ecuador, 15 de Cuba, 11 de Venezuela, 8 de Guatemala, 4 de México, 2 de Colombia, 2 de Perú, 1 de Haití y 1 de República Dominicana. El operativo se dio en la ciudad Lerdo, estado de Durango, México, cuando en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional rescataron a las 253 personas que se encontraban secuestradas en un domicilio. Cabe resaltar que la organización Texas Nicaraguan Community informó que los únicos autorizados para revelar nombres de los rescatados son el Instituto Nacional de Migración de México y la Embajada de Nicaragua en el país azteca. El Instituto Nacional de Migración Reynosa informó recientemente de la detención de 198 migrantes que iban hacinados en dos autobuses turísticos, incluso en el área de equipaje. Entre las personas habían 150 hombres adultos de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Cuba. El resto eran 19 mujeres adultas que viajaban solas, 27 menores de edad no acompañados y una madre con su hijo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.